Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a aprender a manejar una práctica herramienta que nos enseña a elaborar el muy conocido gancho pescador, ideal para cualquier tipo de aretes. Bueno, esta es la herramienta, el código es el 12253, ideal para elaborar gancho pescador. Lo primero que hacemos es tomarla de frente, estos tachecitos van hacia la parte de abajo, todo lo que va como en tornillito, y acá no lleva ninguno, entonces para que ella funcione debe estar abierta. Cuando esté abierta, yo paso, puedo utilizar o alfileres o puedo utilizar alambre. Antes que nada quiero aclararles algo, porque tengo este gancho pescador aquí. Este es el que corrientemente lo encontramos en el mercado. Cuando se nos agota o cuando queremos hacerlo nosotros mismos, el tiempo en que nosotros elaboramos un gancho pescador es mientras yo hago la argolla, mientras la enderezo, mientras busco que me dé un ancho ideal, mientras yo hago todo esto, mientras parto, recorto, enderezo, de tal manera que me quede un gancho casi práctico, esta herramienta lo hace en cuestión de segundos. Simplemente introduzco el alfiler hasta que pase por esta ranura y toque, toque este bordecito y lo que hago es cierro, hice el gancho pescador, lo retiro, cierro un poquito aquí y corto el sobrante. Entonces, nada que ver con uno manual y es el mismo que está acá, con la diferencia que nos lleva a la vuelta, pero si ustedes quieren le pueden colocar la bolita. ¿Para qué sirve un gancho pescador? Para hacer cualquier tipo de aretes. Los que yo tenía colocados en la introducción del video son estos que lo vamos a elaborar aquí. Entonces, ¿qué hago? Sencillamente cuelgo lo que quiero en el gancho pescador. ¿Por qué es agradable tener un gancho pescador? Porque no necesita mariposas, porque se coloca y se quita muy rápido. Y aquí tengo el primer arete. Y ahora vamos a hacer una demostración con alambre. Es un alambre gruesito. Para que ustedes vean cómo se hace con alfiler y cómo se hace con alambre. Volvemos, hacemos lo mismo. Llegamos hasta el top. Perdón. Introducimos y cerramos. Y saco. Recorto. Y hago el quiebre. Y tengo un gancho perfecto en las curvas. Muy bien hecho. Y coloco el otro arete. Para eso me sirve esta máquina, para trabajar muy rápido, si se me acabaron, si los quiero más bien hacer en mi casa, si los quiero más sencillos, si los quiero más resistentes, con un alambre más gruesito. Y aquí tenemos unos preciosos aretes elaborados con gancho pescador. Que son como los que tengo puestos en este momento. Bueno, espero que les haya gustado el uso de esta herramienta. El código es el 12253. Lo pueden encontrar en nuestra página www.variedscarroll.net. Hasta una próxima oportunidad. Y recuerden, los quiero mucho.